Tiene contenidos de terceros Esta es una producción de La Tremenda para la radio y la televisión Yo tengo fe en el destino trascendente de la nación Porque tengo fe en el espíritu libertario insurgente de los hombres y mujeres de acción nacional Oiga, hasta ya estuvo bueno de tanto relajo Pues ya le gustaron los videos al Dr. Mireles, líder de las autodefensas michoacanas Para mandarle mensajes al presidente Enrique Peña Nieto Y que lo entrevista Jorge Ramos y dijo Pues aprovecho para mandarle otro recadito al presidente a ver si pega Yo quisiera a través de su conducto, Jorge De toda la opinión pública internacional De todos los mexicanos donde quiera que se encuentren Que me ayuden a llamarle la atención a Enrique Que no se le olvide que según el artículo 39 de la constitución El que manda es el pueblo El gobierno tiene que obedecer Y si no sigue las indicaciones de su pueblo El pueblo tiene la facultad de cambiar al gobierno Que no se le olvide a Peña Nieto que no es dueño de México Que México es de los mexicanos Y que él tiene que responder cuando el pueblo lo llama Y no lo ha hecho Entonces nosotros, ¿qué clase de fuerzas constituimos? Nosotros, las fuerzas muertas 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 de hambre, pues que no se da cuenta Échame un taco Pues eso dice el artículo 39 que el pueblo Pero pues, ¿cuántos son el pueblo? Uno Para ponernos de acuerdo todos No se pone uno de acuerdo ni con la pareja que tiene en la casa Nos vamos a poner de acuerdo millones Está muy curioso ese artículo Además ahorita Peña Nieto está asimilando eso de que hay maestros que ganan más que él Y es que hasta 600 mil mensualitos Pues que enseñan Por eso Gerardo Fernández Noroña anda por la vida sin pagar impuestos Hasta se fue a Quintana Roo a manifestarse en contra del control de manifestaciones Se andaba clausurando El gobierno de Quintana Roo es el primer estado de la república Que aprueba una legislación para prohibir las manifestaciones Ellos dicen que es para reglamentar No están mintiendo Tienes que pedir autorización al gobernador para manifestarte contra el gobernador Pero no es una contradicción ¿Como qué cosa? No, pues seguro que les van a dar permiso de manifestarse Pero los que están manifestándose y están que se les cuecen las habas son los panistas Y van a escoger ¿Se escogerán a Madero? Vamos a ganar de manera contundente Con un amplio margen Y por eso le pido a Ernesto Cordero Que reconozcamos y hagamos un compromiso Para reconocer el resultado Fortalecer al pan Y no hacer nada Nada que dañe al pan No señor Nosotros hemos estudiado perfectamente bien todo esto Y estamos seguros del resultado final No, pues sí, dice Voy a ganar Por eso le pido al otro que acepte el resultado Pues sí ¿Y qué dice Cordero? ¿Se escogerán a Cordero? En este recorrido Oliva y yo No hemos ofrecido ni candidaturas pluris Ni regidurías Ni nómina Ni despensas Ni nada Lo único que hemos ofrecido Es poner al partido Acción Nacional de pie Y que todos ustedes Se vuelvan a sentir Muy orgullosos De ser panistas Si a ti te ofreciera el mar Yo te apuesto que te ahogabas ¡Ay, panistas! Pues tanto argüende pa' ir a salir con una batea No se les da a los políticos Vieran a esos que andan con el hueso En el pescueso Una señora va a parir ¿Qué? ¿Y yo qué puedo hacer? Pues dígalo Eso le va a gustar a la gente Y ofrezcale ayuda Pero con eso Todo el pueblo votará por usted Total, usted ni lo va a pagar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.